Y es momento de nuestro segmento En Contexto. En Contexto es la sección en la que damos perspectiva a uno de los temas del día y hoy nos trasladamos a Estados Unidos para hablar de huracanes y de elecciones. Y para ello, ya me acompaña en el estudio Marta Moya. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Un tema interesante el día de hoy también. Y me encanta también, sobre todo por el contexto de lo que se está esperando en Florida, por el paso del huracán Milton. Y vamos a hablar de por qué es importante, cómo responden los gobiernos a este tipo de emergencias, sobre todo en un contexto electoral. Marta, comencemos hablando de esta temporada de huracanes en el país norteamericano. Bueno, pues Jorge, efectivamente vamos a ver en esta crónica que huracanes y elecciones tienen un vínculo estrecho. Estamos en este momento, como decías, a la espera de que llegue Milton a las costas de Florida, en lo que es la emergencia más grande en el estado desde 2017. Y en paralelo, Estados Unidos está lejos todavía de recuperarse del huracán Elín que sacudió el sureste del país a finales de septiembre. Un huracán que dejó más de 200 muertos y cientos de desaparecidos. Elín, el más mortífero desde el Katrina de 2005, que ha dejado sus mayores impactos en estados como Georgia o Carolina del Norte, clave en estas elecciones. Bueno, siempre se habla de la famosa sorpresa de octubre en las elecciones, que es un evento que puede cambiar el giro de forma inesperada. ¿Podemos asumir que Milton es esta sorpresa de octubre, en dependencia de cómo reacciona el gobierno? Bueno, pues es un tema bien interesante este, porque cuando hablamos de la October Surprise, hablamos de un hecho noticioso, como decías, que puede cambiar el curso de los comicios. Es un término asociado a la década de los 80 que ha tenido impactos a lo largo de los años. Este 2024, entre las sorpresas de octubre, podemos tener la escalada en Medio Oriente, pudo ser la huelga portuaria, que ya se resolvió, la publicación de los detalles condenatorios contra Trump en el asalto al Capitolio, que ya hemos visto que no tiene mayor impacto, y por último tenemos, como dices, Jorge, los huracanes, algo que sí parece que puede afectar directamente a la carrera presidencial. Generalmente, este tipo de catástrofes pueden beneficiar, entre comillas, de alguna manera, a los presidentes en ejercicio, porque tienen opción de demostrar cuánto se preocupan por esos ciudadanos afectados. Ya hemos visto a Kamala Harris y a Donald Trump en Georgia y Carolina del Norte, recientemente, en busca de esos votos. Muy bien, y nos hablabas de Georgia y de Carolina del Norte, dos estados pendulares, donde hay que prestar mucha atención de cara a las elecciones de noviembre. Bueno, pues el huracán Elín ha tenido un gran impacto en la región de la cordillera Apalache, que comprende parte de los estados de Georgia, Alabama, Las Carolinas o Virginia Occidental, zonas muy trampistas desde el año 2016, donde suelen calar los mensajes del candidato republicano, sean o no sean verdad. Hablamos de Georgia y Carolina del Norte, donde Trump está liderando en las encuestas por apenas un punto porcentual. Entonces, pequeños cambios en la abstención, en los accesos al voto, en las áreas devastadas, o una implicación mayor en la campaña, pueden ser definitorios. De hecho, en Carolina del Norte ya se han aprobado cambio de normas para facilitar el voto el 5 de noviembre. Y hablemos justamente de Donald Trump, porque hizo algunas afirmaciones falsas sobre la respuesta de la administración de Biden de cara al huracán que pasó hace una semana, el huracán Helene. ¿Cómo esto se mete en la campaña electoral? ¿Cómo puede influir de forma negativa o positiva? Sí, Trump hace su campaña, auspiciada normalmente por sus ultras en redes sociales, que alimentan sus mentiras y que empañan la campaña. A lo largo de estos días ha dicho cosas como que el gobernador de Georgia llamaba a Biden en búsqueda de ayuda y el presidente no respondía al teléfono. Algo que desmintió el propio gobernador de Georgia, Brian Kemp, y también el propio Biden. Escuchemos. Después ha dicho que las ayudas federales sobre el huracán tienen un sesgo antirepublicano, que no hay helicópteros en Carolina del Norte, que la Agencia Federal de Emergencias, la FIMA, solo ha destinado 750 dólares por cada persona afectada, mientras la propia FIMA dice que se han destinado más de 137 millones de dólares. Y quizá lo más preocupante que ha dicho Trump ha dicho que esa misma agencia no tenía dinero para los damnificados porque el gobierno había desviado fondos para dar hogar a inmigrantes irregulares y hacer que estos voten por los demócratas en noviembre. Algo falso y, aparte, ilegal. La gente está muriendo en Carolina del Norte. Está muriendo en todas partes, en esos cinco o seis estados. Está muriendo y no reciben ayuda de nuestro gobierno federal porque no tienen dinero, porque su dinero se ha gastado en gente que no debería estar en nuestro país. Todo esto ha contaminado recientemente la campaña electoral con esfuerzos electoralistas de Kamala Harris y una condena rotunda por parte de la Casa Blanca. Veamos. Estamos enviando alimentos, agua y generadores y trabajando para restablecer el suministro de agua y electricidad. Y el presidente y yo hemos dicho a los líderes estatales y locales que les brindaremos toda la ayuda que necesiten en los próximos días y semanas. Como ha dicho el presidente, en lo que respecta a la respuesta de todo el gobierno, no estamos escatimando recursos. Lamentablemente, los malhechores y actores de mala fe y otras personas que anteponen la política a las personas están promoviendo información errónea sobre nuestros esfuerzos, incluidas falsedades sobre la asistencia federal. Pese a todo, Trump ha gestionado bastante bien este tipo de emergencias durante su presidencia, aunque no exento de polémica como acostumbra. Para el recuerdo, unas imágenes de 2017, cuando viajó entonces a Puerto Rico para visitar a los afectados del huracán María y con un grado de condescendencia bastante elevado, se puso a lanzar paquetes de papel higiénico a los ciudadanos. Unas imágenes que siguen en el imaginario, aunque puede que no en el de sus más fieles. Entonces, que huracanes y elecciones sí tienen un vínculo estrecho. ¿Por qué? Bueno, esto es tal cual, Jorge. No es la primera vez que una temporada de huracanes impacta de lleno en una carrera electoral. En 1992, por ejemplo, el huracán Andrew llegó poco antes de las elecciones entre Bush padre y Bill Clinton La mala gestión de FEMA a cargo del entonces presidente Bush hizo que la respuesta en Florida fuera caótica. Y aunque Bush ganó las elecciones en el estado de Florida, lo hizo por solo dos puntos, mientras que cuatro años antes las había ganado por 22. Muy bien. Aunque el impacto electoral más fuerte llegó tras el huracán Katrina en el 2005. Es correcto, Jorge. Digamos que Bush, hijo, al principio aprendió de su padre y desde agosto de 2004 Florida fue sacudida por cuatro huracanes que obtuvieron una rápida respuesta del entonces presidente. De hecho, Bush, hijo, logró recuperar de manera muy sólida el estado de Florida ese año, en 2004. Pero solo un año después de ganar las elecciones, en 2005, llegaron tanto el huracán Rita como Katrina, este último el huracán más mortal desde 1950. Y una mala gestión del mismo sumió a Bush en una crisis de popularidad que no logró remontar en los tres años restantes de mandato pese a la asunción de responsabilidad de Estardias. Veamos. Katrina puso de manifiesto graves problemas en nuestra capacidad de respuesta en todos los niveles de gobierno. Y en la medida en que el gobierno federal no hizo bien su trabajo, asumió la responsabilidad. Por último, Jorge, tenemos el huracán Sandy en 2012 que azotó la costa este de Estados Unidos una semana antes de las elecciones de ese año. Sin embargo, para Barack Obama las cosas no fueron mal. Aunque no hay evidencias muy claras, parece que su gestión de la emergencia le catapultó para la reelección. Ahora está por ver, como decíamos antes, si los cambios atmosféricos actuales pueden influir en el clima político también actual. en una elección que parece que se va a decidir por la mínima. Estaremos, Marta, pendiente no solo de las elecciones, sino también de lo que ocurre tras el huracán Milton en Florida. Muchas gracias y te veo en la próxima. Gracias, Jorge.